Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el EZÓCALO NOCTURNO. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Chat. Defensa del Padre Meño presenta apelación ante el juzgado penal. Decidirán hoy bloqueo a campo de torres eólicas. Blinda Coahuila frontera con Nuevo León y con Nuevo León y Tamaulipas. Fortalecen estructura de mandos en piedras negras. Realizan las corporaciones policíacas operativo en busca de migrantes. Roban camioneta último modelo a ex diputada local Chacha Lozano. Entregan cuarta etapa de apoyos del programa Empleo Temporal. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta El Pronóstico del Tiempo Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle. En estos momentos la temperatura ya se registra en los 16 grados para piedras negras. De pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 25 grados y la precipitación se mantiene muy mínima, solamente en un 20%. Continúan las probabilidades de lluvia solamente. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 14 grados y las condiciones de cielo se mantienen mayormente despejado. Para el día de mañana, sábado, todavía fin de semana, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados y no existe ninguna precipitación. Continúan las condiciones de cielo despejado. También le tengo un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días. Se espera que la temperatura máxima oscille entre los 28 y los 20 grados, la mínima entre los 17 y los 11. Las condiciones de cielo se esperan totalmente despejado para cualquier actividad que usted guste realizar al aire libre. Hasta aquí con toda la información del Pronóstico del Tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez. Y recuerde que Super Channel 12 es lo que trae en el tiempo. Muy buenos días. El Pronóstico del Tiempo 6 de la mañana con 3 minutos. La temperatura en los 16 grados centígrados. Muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Gracias a Dios es viernes. Inicio de fin de semana. Viernes 26 de octubre del año 2018. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino. Ojalá y nos pueda acompañar a lo largo de estos casi 60 minutos de información en esta mañana. Saludo a quienes ya nos hacen el favor de escucharnos a través de la radio 96.7, la estación Recuerdo. Muy buenos días y gracias por su sintonía aquí en el estudio. Hago lo propio y saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Ángel, buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Como bien dice Ángel, ya estamos a través de la radio, a través de la tele, pero también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en vivo en Super Channel 12. No olvides darle like o me gusta a nuestra página. También nos puedes seguir a través del Twitter como arroba Super Channel guión bajo 12. Y por supuesto, nuestro centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, 878-1-22-22-22. Seis de la mañana con cuatro minutos, temperatura 16 grados centígrados, le decías viernes, inicio de fin de semana, 26 de octubre del año 2018. Y hoy queremos felicitar a quienes lleven por nombre Alfredo y Evaristo. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, el diputado federal, Evaristo Lenín Pérez. Hay muchos, Alfredo. Así es que hoy, si usted también está celebrando algún aniversario, su cumpleaños, le deseamos que se la pase de lo mejor. Así es, felicidades a Evaristo Lenín Pérez y también a Evaristo Corripio, un gran amigo también. Felicidades a su hijo Evaristo. Y decirle que el tipo de cambio a la compra en los 18 pesos con 20 centavos y a la venta en los 18 pesos con 60 centavos. Seis de la mañana con cinco minutos, 16 grados la temperatura. Vamos a dar inicio con la información y es que Vanessa Ramírez, ella es abogada defensora del padre Juan Manuel Riojas. Bueno, acudió al juzgado penal para apelar ya la sentencia de 15 años de prisión que le fue dictada al ex sacerdote por el delito de violación. Vanessa Ramírez, abogada defensor del padre Juan Manuel Riojas Martínez, acudió al juzgado penal en compañía de Carlos Flores para apelar la sentencia que se dictó de 15 años de prisión por el delito de violación por parte del juzgado. Manifestó que existen una serie de inconsistencias dentro del juicio mismos que serán revisadas en segunda instancia. Sí, venimos a interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria del Tribunal de Enjuiciamiento en contra de Juan Manuel Riojas. ¿Se veían algunos o varios agravios? Pues bastante, es bastante el material que encontramos, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues las pruebas que se recibieron en el tribunal no son acordes con la sentencia, con la valoración que se dio por el tribunal. Podemos decir que prácticamente el tribunal vio otro juicio, otras personas, otras declaraciones, no concuerdan con lo que realmente pasó. ¿Todo está documentado ya? Sí, todo lo que percibimos nosotros en el juicio y que el tribunal fue omiso o que el tribunal equivocadamente o erróneamente valoró está dentro de los agravios. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, pues ahí tiene usted el caso del padre Meño, no termina, todavía está ahí en el aire. Y más de la nota policíaca, vamos con nuestro compañero Armando Valdés Martínez, porque están haciendo unos operativos especiales. Muy buenos días, Armando, adelante con tu reporte. Así es, muy buenos días, Sonia, buenos días a audiencias de Super Channel 12. Para antes de conocer, Sonia, el día de ayer se llevaron a cabo unos operativos especiales, pero parte de la Fiscalía General del Estado, también así como Seguridad de Atención Municipal, Instituto Nacional de Migración en la zona centro. Esto con el fin de ubicar personas que pudieron estar aquí en la ciudad de forma ilegal, de acuerdo a lo que se dio a conocer. Este operativo se lo llevó a cabo en diversos sectores de la ciudad. Estuvieron anclados y posteriormente también se llevó a cabo en forma, en convoy, en operativo por diversos sectores de la zona centro. Este tiene como objetivo ubicar principalmente personas de nacionalidad extranjera. Esto fue después de las acciones que se han venido presentando de la caravana de centroamericanos que vienen aquí a la ciudad de Piramera, Coahuila. Y bueno, por último, no se reportaron personas que hubieran sido aseguradas por parte de estas acciones llevadas a cabo el día de ayer. Por otra parte, que se registra también información, el supervisor de la Policía de Investigación Criminal, Oscar Molina, fue cambiado con el mismo puesto a la ciudad de Monclova, Coahuila. Aquí quedan piedras negras, el día de millones de tierras, quien se desempeñara como segundo comandante de la Policía de Investigación Criminal. Estos cambios se deben debido a las diversas rotaciones que se hacen en todo el estado y con el fin de que están mejorando las prestaciones que se llevan a cabo por parte de la Policía de Investigación Criminal y, bueno, se logren sacar los rezagos que existen en cuanto a homicidios y así como también robos que se registran en Piraneras. Así que Oscar Molina, comandante o supervisor de la Policía de Investigación Criminal, fue enviado a lo que es a Monclova, mientras que aquí su lugar lo toma el día de millones Gutiérrez. Esta es Sonia, audiencia de expresión 12, información policial que es más importante en el momento. Gracias Armando, muchísimas gracias por tu reporte, muy buenos días. Buenos días. En temas importantes de seguridad, ayer por la tarde, elementos de Fuerza Coahuila realizaron un operativo para reforzar la vigilancia en carreteras colindantes al estado de Nuevo León y Tamaulipas, esto como parte de la estrategia de seguridad que se implementa en toda la entidad. Lo anterior, ante los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas, donde suman ya tres ataques armados. Dicho reforzamiento se concentra en el kilómetro 40 de la carretera ribereña, registrando más presencia de elementos de Fuerza Coahuila, así como el uso de helicópteros para realizar sobrevuelos. Con esto se busca impedir el ingreso de grupos armados al estado y con ello salvaguardar la integridad de todos los coahuilenses. Si usted utiliza de manera frecuente esta carretera, la carretera ribereña, obviamente colindante con Nuevo León y Tamaulipas, le tocará ver estos operativos. Son las seis de la mañana con diez minutos. Bueno, y por otra parte, buenas noticias, porque esta mujer, que fue denunciada como desaparecida por parte de su propia hija, ya fue localizada. Maribel Arzola, quien se fue de su casa por problemas con su esposo, fue localizada en la población de Nava, Coahuila, de acuerdo a lo que dio a conocer Elisa Hernández, agente en el Ministerio Público de personas no localizadas. La señora Maribel Olvera, de 40 años, se reportó el día de ayer por redes sociales y con nuestra gente por vía WhatsApp. ¿Dónde estaba? En la ciudad de Nava, Coahuila, desconocemos con quién estaba, la estamos esperando para tomarle dicha comparecencia y verificar que se encuentre en buen estado de salud. ¿Qué dijo, licencia? ¿Por qué se fue? Por problemas familiares, problemas con su esposo, le mandó unos mensajes a las hijas, en el cual quedaron asentados al momento de la denuncia, donde ella se iba por su propia voluntad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Pues ahí está, ya comunicándose también ella a través de la red social Facebook. En otro tema, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Víctor Gerardo Rodríguez, informó que agentes de la corporación tomaron conocimiento del robo de una lujosa camioneta. Esta es propiedad de la exdiputada local, Chacha Lozano. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, no dio a conocer que agentes de la corporación tomaron conocimiento de un robo a una agencia de autos donde se llevaron a una unidad del año propia de Chacha Lozano. La agencia del robo de una camioneta, no tenemos el dato de la denuncia. Vamos a esperar ahí que sean, ya sean los ofendidos o directamente los policías, los que se encarguen ahí de proporcionarnos la noticia criminal para poder empezar con investigaciones. ¿Qué datos se tienen sobre este... los que tú me estás dando? Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y en más noticias, el Departamento de Servicios Periciales señaló que el arma de fuego que fue utilizada para dar muerte a Brenda Naville es de calibre pequeño. De acuerdo a las primeras investigaciones que se realizan por parte del Departamento de Servicios Periciales, el arma de fuego utilizado por el asesino de una joven de la colonia San Joaquín es de calibre bajo y tenía aproximadamente unos 10 días de haber fallecido, aunque no se ha establecido que se trata de Brenda Naville González Montelongo. El doctor Leobardo Reyes Hernández, coordinador de Servicios Periciales, nos informa. En este caso vino personal de Saltillo, que consta de una doctora forense y una antropóloga forense que nos va a apoyar para ciertas identificaciones que la familia ha corroborado, ¿sí?, a la área de desaparecidos correspondiente y el cual ellas vienen también a confirmar dichos hallazgos para que se trabaje conjuntamente y corroborar la identidad de la persona que tenemos en ese momento como NN encontrada el día 21 de octubre. ¿Cuántos días tenía fallecido? Correspondiendo a la fauna cadavérica y así como lo que encontramos en el periodo de descomposición, estamos hablando aproximadamente de 9 a 10 días con un margen de error de 24 horas. ¿Por qué? Porque era un tiempo que estaba oxilando en calor y humedad. ¿Ya se tiene establecido el calibre que se utilizó? Establecido en eso se está corroborando por el laboratorio de balística forense, pero lo único que te puedo referir que es un arma probablemente de bajo calibre. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 13 minutos, 16 grados en la temperatura. Vamos con información de Ciudad de Acuña y es que allá lamentablemente una mujer perdió la vida después de ser atropellada. Al no poder sobrevivir a las graves lesiones sufridas, esencialmente el traumatismo cráneoencefálico que le diagnosticaran, lamentablemente falleció a las 10 horas de este jueves en el Hospital General. La infortunada anciana Gloria Segura, de aproximadamente 70 años de edad, invidente, que fuera atropellada con su hijo Jesús Segura, de aproximadamente 30 años, arrollados por otra anciana, con el auto que conducía la tarde de este miércoles a la altura de las calles Heroico, Colegio Militar y Lerdo, como oportunamente le informáramos. Un verdadero drama por la condición de los afectados, madre e hijo, ambos discapacitados, pues el joven está afectado tanto de la vista como de sus facultades mentales, quienes frecuentemente eran vistos en calles de la ciudad, centros comerciales y muchos lugares, siempre juntos, y la infortunada madre caminando tomada del hombro de su hijo. El joven permanece también en el hospital, pero sin lesiones graves, solo algunos golpes y raspones, no así su infortunada madre, quien murió por la fractura de cráneo sufrida, y hasta el mediodía de este jueves, según las autoridades, ningún familiar o persona alguna se había presentado a indagar sobre su situación, por lo que la oxisa se mantendría en el CEMEFO, a la espera de que alguna persona reclame su cuerpo. La responsable del atropellamiento, a quien ahora se le ha complicado gravemente su situación jurídica, también una mujer de la tercera edad, la señora Estela Martínez Cermeño, de 66 años, quien dijo sentirse mal de salud, permanece internada en la clínica 13 del Seguro Social, bajo custodia policial, consignada ya al Ministerio Público, por este grave hecho, en el que lamentablemente se ve envuelta. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantuque. Pues este trágico desenlace de esta mujer, esperemos que el hijo se recupere. Tenemos muchas noticias para usted, pero también está la transmisión en vivo a través de Facebook, ya nos están llegando muchos mensajes, como siempre, Nicolás Contreras, Sole Arias, Juan y Alani, siempre están al pendiente. Muchísimas gracias. Usted también puede dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, en Super Channel 12. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. Club Rotarac Empresarial te invita a apoyar en la campaña Todos Sin Frío. Estamos recolectando ropa de invierno, guantes, bufandas y colchas en buen estado. Centros de acopio en Super Channel 12, CBT 34 y Best Western Plus. Apoyemos este invierno a quien más nos necesita. Mayores informes en Facebook, como Club Rotarac Empresarial Piedras Negras. Jacobo Rodríguez Motors, siempre adelante de los demás. Te invita a conocer su Figo 2019. Ahora más seguro, con seis bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción avanzada, control de estabilidad, rendimiento hasta de 27.5 kilómetros por litro de gasolina, amplio espacio interior, pantalla táctil de 6.5 pulgadas, visita Jacobo Rodríguez Motor, en López Mateos y San Luis, teléfono 7820222, atrévete a ser diferente y compra un Ford. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. La historia de la Armada de México está hecha de honor, deber, lealtad y patriotismo. Reconocemos a todas las mujeres y los hombres que decidieron dedicar sus vidas al servicio de nuestro país. Mexicanos que se capacitan día con día en la Universidad Naval, con disciplina, trabajo y entrega. Ellas y ellos salvarán gente ahí donde nadie más puede hacerlo, dando todo por la vida, en la tierra, en el aire y en el mar. La Marina siempre estará cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Novena carrera y caminata al Littlefuse 5K 2018. Domingo 4 de noviembre, 8 de la mañana. Inscripciones a partir de lunes 1 de octubre en las casetas de vigilancia de todas las plantas Littlefuse. Costo de inscripción, 150 general, 80 infantil. Entrega de kit, sábado 3 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en Littlefuse frente a Gutiérrez Plaza. Littlefuse, somos los número uno, protegiendo esperanzas. Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos fortidesayunos en la escuela, el DIV me hace fuerte. En DIV Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con fortidesayunos, se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. ¡Ajá, pues entonces vende, para que me ayudes con las bolsas del mercado! ¡Ay, mamá! DIV Coahuila, me hace fuerte. Estamos de regreso, 6 de la mañana, con 19 minutos, temperatura se mantiene en los 16 grados centígrados. Más información, y que tiene que ver con esta situación que ocurre allá en Ciudad Acuña, con esto de las torres eólicas, pues bueno, hoy podrían decidir los comerciantes y autoridades municipales, así como el diputado Lenín Pérez Rivera, si bloquean o no los accesos al campo de torres eólicas que construye la empresa Met Newin, por parte o para los italianos en el Green Power. La reunión está convocada para esta tarde, confirmó el diputado federal Lenín Pérez Rivera, quien dijo que esperan que asista al menos un representante de Met Newin que pueda tomar decisiones al respecto. Nada más comentarle que empresas como Triturados de Piedras Negras, Ibarra, Home Market y Renta de Maquinaria de Piedras Negras, así como decenas de proveedores de Acuña, a quienes se les adeudan desde cientos de miles de pesos hasta 35 millones en algunos casos para sumar en total 70 millones de pesos. Pérez Rivera dijo que la empresa constructora abusó de los acuñenses y de los proveedores de la zona norte de Coahuila porque se les dieron todas las facilidades y ahora ellos son quienes no están cumpliendo. 6 de la mañana con 20 minutos estaremos en la expectativa de qué es lo que sucede al respecto. Y en más noticias, bueno, ya, bendito Dios, después de tanta espera de todas esas personas que resultaron afectadas con las lluvias de principios de septiembre, todos aquellos que anduvieron haciendo la limpieza y demás y que fueron contratados como empleo temporal, ya les pagaron su dinero. Se realizó la entrega correspondiente a la cuarta etapa de apoyos del programa Empleo Temporal a las personas afectadas por las pasadas lluvias del mes de septiembre, siendo las colonias El Edén, las Argentinas, las Haciendas, Malvinas, Valle del Norte y Lázaro Cárdenas, las más dañadas. El apoyo consistió en la entrega de 652 pesos, con lo cual hace un total juntando las pasadas etapas de 2,610 pesos por persona, siendo alrededor de 800 ciudadanos apoyados en esta etapa mediante este programa federal de contingencias. Se tiene contemplado que para la próxima semana se realice una entrega más, donde los beneficiados sean más de 2,000 personas. Y bueno, pues esto es un programa que se tuvo a bien gestionar y que a través de CDESO, pues es como nosotros podemos tener este apoyo. Todavía falta otra parte del recurso que se había comprometido para Piedras Negras, que son aproximadamente 2,600,000, donde van a ser 2,500 beneficiarios que ahorita están haciendo lo que es el empleo temporal, lo que es el barrer, toda la colonia, las colonias, lo que es el espacio en frente a su casa. Los corredores y bueno, pues viene un pago único de 1,044 para 2,500 beneficiarios y este pago será aproximadamente los primeros de noviembre. Del 2 al 6 de noviembre es cuando se estará dando este pago. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Pues ahí está, para quienes preguntaban cuándo se iba a hacer el pago de estos cheques del empleo temporal, ahí está ya el día de ayer se dio esta entrega. Vamos a continuar con información que tiene que ver con el aseguramiento. Bueno, autoridades de la patrulla fronteriza lograron asegurar una mochila pues en la cual iban 400,000 dólares. Así fue evaluada esta droga que se encontraba en el interior de esta mochila. La patrulla fronteriza, a través de la jefatura en el sector del río, a cargo de Matthew Hudak, informó que la droga encontrada en una mochila, la cual fue abandonada en el campo de golf, entre los puentes internacionales de Eagle Pass, muy cerca de la orilla del río Bravo, estaba compuesta por distintos narcóticos como heroína de alquitrán negro, metanfetaminas y cocaína. En un informe que reveló la agencia federal, indica que la mochila, una vez que fue revisada, contenía 15 paquetes y el personal en la estación sur de la patrulla fronteriza contabilizó y analizó que son 11.2 libras de heroína de alquitrán negra, valuada en 157 mil dólares, 3.2 libras de metanfetaminas, que tienen un costo de 211 mil dólares y 1.1 libras de cocaína, valuada en casi 30 mil dólares. Asimismo, señala que la administración de control de drogas es la que está realizando la investigación necesaria, como lo requiere el caso. Mochila abandonada, cruzando el río Bravo del lado americano con 400 mil dólares en droga. Seis de la mañana con 24 minutos y en más noticias del lado americano, pero aquí en esta frontera, un hombre que reingresó ilegalmente a los Estados Unidos, él fue detenido. La patrulla fronteriza encontró que tenía antecedentes criminales relacionados con una agresión sexual cometida en el año 2016 en el condado de Dallas. Se trata de Efren Arellano Arreola, de 35 años. Fue detectado en un área de Igolpaz luego de cruzar por la frontera Piedras Negras-Igolpaz. Este sujeto, dice el informe de la Agencia Federal de Inmigración, fue responsable del delito sexual en perjuicio de un niño y se le sentenció a cinco años de cárcel. Sin embargo, al cumplir dos, el mexicano fue deportado a su país en enero de este mismo año. Ahora que ha regresado de manera ilegal, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, aseguró Matthew Hudak, jefe del sector de la dependencia en Del Río. Nos quedamos con información del lado americano y es que representantes de la DEA y del Departamento de Policía programan una campaña muy importante. Ellos buscan recolectar medicamentos que ya estén caducados y que estén en casa, retirarlos para evitar un riesgo. Representantes de la DEA y del Departamento de Policía llevarán a cabo este sábado una campaña de recolección de medicamento caducado o que simplemente no se utilice en casa, lo que ayudaría a eliminar cualquier riesgo para los niños en caso de que sean ingeridos sin que los padres se den cuenta. El vocero de la dependencia policial, Humberto Garza, dijo que la actividad está programada en un horario accesible en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Segunda en su prolongación entre el Boulevard Veteranos y la carretera 57. Este 27 de octubre que viene siendo el sábado en el negocio por la calle Segunda o el Spur 16, el negocio Tractor Supply al Departamento de Policía así como el DEA van a tener un programa donde uno puede ir a entregar medicinas que ya no están utilizando en sus propias casas o medicinas que le han sobrado y que ya están vencidas. Nomás de llevarlas ahí al Tractor Supply con los oficiales que van a estar allí y ellos mismos se van a encargar de hacerse de esos medicamentos y medicinas que ya están vencidos. Pueden hacer porque una medicina vencida alguien se la puede tomar accidentalmente y puede tener un diferente afecto así como alguien las puede vamos a decir que unas medicinas que eran de un familiar que ya no están con nosotros los pueden analar y utilizarlos propiamente. Por eso hacen este programa lo que es el DEA en conjunto con nosotros con el Departamento de Policía para recuperar todas estas medicinas que ya están vencidas o ya no se utilizan para hacerse de esas medicinas. Para Super Channel 12 Elea Saribarra Son las 6 de la mañana con 27 minutos y el Consulado Mexicano en la vecina ciudad de Igolpaz advirtió sobre algunos fraudes electrónicos al momento de tramitar el pasaporte. El Consulado de México en esta ciudad está actualizando sus advertencias dirigidas a los solicitantes de cualquier documento para que utilice la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores adecuada y no caer en manos de los extorsionadores que piden el pago del trámite vía electrónica como ha sucedido en al menos 6 ocasiones en lo que va de este año. Y es que la Sede Diplomática Mexicana tendrá este sábado una jornada exclusivamente para quienes en la semana normal no pueden acudir. Lo hagan también previa cita mediante la línea Mexitel aseguró el Vicecónsul Arturo Rueda Avarón. Solamente les pedimos que hagan su cita a través de Mexitel que el teléfono es 1-877-639-4835 desde Estados Unidos y también les pedimos que no se dejen engañar porque el pago del pasaporte se hace directamente aquí en las oficinas del consulado no hay que hacer pagos previos ni en Oxxo ni en ningún otro lugar el pago se hace directamente aquí en la caja del consulado entonces tengan mucho cuidado a la hora de hacer su cita no se vayan a meter en un sitio falso y vayan a ser víctimas de pues de una estafa los precios son por 3 años cuesta 74 dólares por 6 años 101 dólares y por 10 años 136 dólares el requisito es el pasaporte anterior una identificación con fotografía y el acta de nacimiento en caso de no tener el pasaporte anterior en el caso de los menores tienen que traer una tienen que venir los dos padres y traer una identificación del menor el menor si el menor es muy pequeño tiene que ser una carta del pediatra o si no la credencial de la escuela cualquier credencial con fotografía para Super Channel 12 L.A. Zaribarra regresamos con información de Piedras Negras y aquí el gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento Arturo Garza Jiménez dijo que durante septiembre se lograron superar los ingresos que tienen que ver con el pago del servicio más de 14 millones de pesos fue lo que se logró recaptar septiembre superó la recaudación por pago del recibo que se logró en agosto pasado y que había sido histórica según quedó de manifiesto en la reunión mensual del consejo directivo del sistema municipal de agua y saneamiento de acuerdo a Arturo Augusto Garza Jiménez gerente del organismo operador gracias a los usuarios se tuvieron ingresos por más de 14 millones de pesos superándolo cerca de 13 millones recaudados en agosto pasado sin embargo resaltó que de nueva cuenta el gasto por concepto de energía eléctrica impactó de manera importante al sistema al pagar casi 4 millones de pesos 400 mil pesos más que en el recibo anterior de igual forma se tuvieron egresos significativos por concepto de combustibles debido a que su consumo se incrementó con motivo de la atención que se brindó en la contingencia por las lluvias de inicios de septiembre ya que en el mes de septiembre obviamente se nos incrementaron gastos por la cuestión de la contingencia del 4 de septiembre y obviamente luego el pronóstico de más lluvias pues hubo rubros como por ejemplo en lo que se refiere al diésel que se nos incrementó el costo debido al apoyo que estuvimos dando también con lo del equipo de bombeo de Conagua que tenemos que aportar entonces pues sí incrementó algo ese rubro de combustibles otro que también pues ha venido a la alza ya lo hemos comentado y que es un problema a nivel nacional es que volvimos otra vez a tener un incremento en lo que se refiere a las tarifas eléctricas al pago por energía eléctrica este mes pagamos casi 4 millones de pesos por cuestiones de consumo de energía eléctrica eso nos representó un incremento de agosto a septiembre de arriba casi 400 mil pesos más son las 6 de la mañana con 32 minutos estamos justo casi casi la mitad de este espacio informativo tenemos muchas noticias al regresar pero ya lo sabe lo invitamos a que deje sus comentarios en nuestro centro de mensajes y también en nuestra página de Facebook tenemos la pausa regresamos en un momento en agosto cumplimos 25 años en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable drenaje y saneamiento CIMAS es de todos 25 aniversario Zaragoza 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 somos todos Zaragoza estamos listos todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en Zaragoza yo creo en mi futuro Zaragoza listo está Zaragoza somos todos el grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual mujeres que inspiran domingo 28 de octubre iniciamos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan con la venta de camisetas iluminarias a las 12 del mediodía misa de acción de gracias y a la una de la tarde caminata y convivencia familiar en la macro plaza el grupo de apoyo a personas con cáncer te invita a su gran caminata anual mujeres que inspiran y a ti quien te inspira el aeropuerto internacional de del río ofrece vuelos comenzando el 4 de noviembre para reservar su boleto visite www.aa.com o marca el 800 633 3711 huele DRT el mundo se acerca un poco más ella si me quiere ella si me llena con litros exactos mi amor de gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tu te llamas gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es gasco el mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras inicia tu día laboral con entusiasmo contamos con transportación a tu empresa internet inalámbrico centro de negocios sala de reunión llamadas locales y 01800 gratis gimnasio alberca techada y climatizada desayuno buffet te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero reserva en el mejor hotel el business class de la ciudad el mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras regreso 6 de la mañana con 35 minutos 16 grados en la temperatura desde el día de ayer jueves y hasta este domingo militantes de Morena estarán recibiendo su opinión en esta consulta nacional acerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de este jueves y hasta el domingo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde militantes de Morena estarán recibiendo la opinión de la ciudadanía en general sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de los módulos instalados en la macroplaza y en la plaza de Villa de Fuente Arturo Cervera coordinador de dicha consulta ciudadana en Piedras Negras dijo que cada módulo cuenta con un total de 1.600 boletas y se esperaba que alrededor de 500 personas acudieran a emitir su opinión Cervera Hernández reconoció que tal vez sería importante la instalación de un tercer módulo en el aeropuerto local para conocer el punto de vista de quienes frecuentemente viajan vía aérea y agregó que las indicaciones fueron de instalar las mesas receptoras en lugares públicos El pueblo en general opinará si es viable le gustaría que continuara el aeropuerto de Texcoco o en su caso se ampliaran dos pistas en Santa Lucía y se modernizara el aeropuerto de la Ciudad de México se ampliara y esa es la cuestión que se está votando ¿En qué horarios se estarán abiertos estos módulos? Estamos abiertos a partir de hoy desde las 8 empezamos de la mañana a las 6 de la tarde vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo Señor Arturo la gente algunos opinan ¿por qué no se instalaron este tipo de módulos en lugares en donde llegan quienes frecuentemente vuelan como sería el caso del aeropuerto de piedras negras para conocer de ellos un punto de vista Bueno, tal vez si hubiera sido de vital importancia que se hubiera contado con otros módulos en esos lugares que usted dice en los aeropuertos donde el usuario que usa el avión ya tiene mayor conocimiento de causa de lo que es montar un aeropuerto esa envergadura con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara ahí estaba este módulo de instalación lo raro es que nos estaban diciendo que podían votar la misma persona como tres o cuatro veces ¿se podría hacer eso? Bueno, era lo que estaban diciendo no sabemos si es verdad de que una misma persona podía votar tres o cuatro veces son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos vamos a pasar a otros temas y es que el municipio hizo entrega de mil bultos de semilla de avena forrajera a un total de sesenta y cinco productores rurales de cinco ejidos de la localidad con el propósito de aprovechar el ciclo de siembra otoño-invierno el municipio entregó este jueves mil bultos de semilla de avena forrajera a un total de sesenta y cinco productores rurales de los cinco ejidos de la localidad Arnoldo Guajardo Salinas coordinador de desarrollo rural indicó que se trata de agricultores residentes de los ejidos El Moral San Isidro La Navaja Sentinela Piedras Negras así como Villa de Fuente indicó que el apoyo consiste en cerca de veintidós toneladas cinco punto siete toneladas más que el año pasado y permitirán a los beneficiarios aprovechar la humedad que han dejado las lluvias de septiembre y de octubre Los productores lo ven como un año muy bueno y debido a esto fue por lo que se incrementó y pues la alcaldesa tuvo bien autorizar estas toneladas más para que casi ninguno de los productores se quedara sin realizar la siembra de este ciclo otoño-invierno ¿Cuántos productores se van a beneficiar? Tenemos aproximadamente ahorita 65 productores que son lo que se hace en la siembra esta de otoño-invierno ¿De cuántos ejidos? De los cinco ejidos del municipio lo que viene siendo el Moral San Isidro La Navaja Sentinela y lo que viene siendo ejido Piedras Negras y Villa de Fuente En ese sentido ¿A cuánto le sale un bulto normal y cuánto van a recibir por el subsidio del municipio? Sí, mira aproximadamente viene siendo 600 pesos el bulto de lo que sale es una variedad importada de Estados Unidos es certificada por lo que viene siendo el INIFAP y le viene saliendo al 50% que viene siendo a 300 pesos el bulto Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Continuando con más información el coordinador regional del DIF Valente Eleazar Chávez dijo que el municipio ya autorizó cuáles serán las sedes en las que se habrán de llevar a cabo los juegos regionales culturales y deportivos del adulto mayor El coordinador del DIF Valente Eleazar Chávez indicó que ya fueron definidas las sedes a utilizar durante la celebración de los juegos regionales culturales y deportivos del adulto mayor de los que Piedras Negras será sede Estableció que al igual que ha ocurrido en años anteriores el municipio autorizó utilizar para los eventos deportivos la unidad deportiva Santiago de González así como el complejo acuático mientras que para los culturales está el José Vasconcelos y la Casa de las Artes Comentó que los equipos representativos de cada municipio de la región norte estarán iniciando actividades el próximo 5 de noviembre Así es pues como bien sabemos aquí en el municipio de Piedras Negras pues es el municipio sede de estos grandes juegos regionales aquí en la región norte y pues ya el municipio nos confirmó los lugares que vamos a estar ocupando para que sean la sede de los mismos en cuanto a los culturales estamos hablando que sería la unidad deportiva Santiago de González la fosa de clavados y también en cuanto a los culturales ya sería el Auditorio José Vasconcelos y Casa de las Artes pues estas disciplinas son muy importantes para que el adulto mayor desarrolle ciertas capacidades y aparte pues se divierten aquí es fomentar la diversión en conjunto y aquí nosotros tenemos a un grupo muy nutrido de Cachibol tenemos a gente que viene con manualidades que está con dominó también el Día Municipal tiene sus propias actividades ahí está el grupo femenil de Cachibol y pues también ya es un grupo de dominó grupo de manualidades se hace ya una selección interna de quienes van a representar al municipio de Piedras Negras al igual que el resto de los municipios de la región norte para esto pues se está convocando a que el día 5 se regulan todos los municipios aquí en Piedras Negras para poder llevar a cabo los juegos regionales y culturales a cabo del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores a cargo de la licenciada María Antonieta González Ferriño y en coordinación con DIF Coahuila por parte de nuestra Presidenta Honoraria la señora Marcela Gordón de Riquel con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana con 42 minutos 16 grados en la temperatura vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que ya nos hacen llegar muy amablemente en esta mañana dice nos envían una fotografía dice todo el Boulevard Centenario carece de banqueta alguna y considero que es peligroso caminar por la carretera cuando los automovilistas pasan como si fuera autopista y de los choferes de camión de taxi de otros servicios ni se diga y nos manda esta fotografía de cuál es la situación allá en el Boulevard Centenario dice buenos días para poner una queja que en la calle Licha Muñoz de la colonia Doña Pura hay un señor llamado Salomón López tiene muchos perros y estos animales cuando sacamos los botes de la basura van y hacen su desorden le reclamamos o le hablamos al señor pero dice que él tiene influencias en la presidencia municipal y aparte son perros muy bravos por favor que la perrera se dé una vuelta por la calle porque si es mucho problema con sus perros vamos a pasar este reporte al área correspondiente la calle Licha Muñoz allá en la colonia Doña Pura dice por favor buenos días manden inspectores o una patrulla aún es hora que no paran la música y no dejan de gritar desde anoche ya nos vamos a dormir entre comillas porque pues ya es hora de levantarse a trabajar dice esto es en la calle o en la colonia Los Montes calle Unidad a la altura del 1035 pues ahí está este reporte que nos hacen y eso que apenas inicia el fin de semana hola buenos días saludos para ustedes y saludos para mis hijos que están viendo las noticias pues muchas gracias y que bueno que están bien informados uno más dice buenos días la escuela de enfermería aquí en el centro parece casa de espanto está bien sucia parece una casa abandonada es lo que nos dicen en relación a la escuela de enfermería que está en la zona centro de piedras negras esto es en cuanto a los mensajes de whatsapp pero también en facebook sonia en él hará lo propio y nos dará cuenta de ello así es ángel tenemos muchos mensajes en nuestra página de facebook en superchannel 12 le doy lectura dice mía jaz de la cruz nos saluda nicolás contras también muy buenos días analoy vaquera dice hola muy buenos días feliz viernes fin de semana mil bendiciones gente bonita igualmente sole arias nos saluda ortiz adrián mario esquivel juani alanis de cano dice muy buenos días sonia me puedes mandar saludos para mi esposo césar cano que lo quiero mucho de parte de su esposa dice lo estoy esperando con un cafecito ay que bonito ese es amor del bueno dice se quedó a doblar turno muy bien ahí está el saludo están allá en la colonia a coros óscar castro kendra gonzález dice buenos días anel y a tu compañero dice que hermosa estás yo tengo muchas ganas de conocerla bueno kendra pues vamos conociéndonos ay nos invitas a comer o algo dice que está dice que bonita que da las noticias dios los bendiga gracias kendra mandío rocha carolina campos guadalupe rodríguez ricardo y rosa de luna buenos días saludos hasta villa unión claro que sí allá va el saludo a villa unión peña guadalupe bendito día así es yesenia letizia duarte nos saluda dora gómez montoya también como todos los días buenos días juan antonio hernández dice sonia sabrina y ángel que tengan un buen fin de semana igualmente juan antonio efraín domínguez juan rodríguez limón dice saludos para villa de fuente claro que sí toda la gente hermosa de villa de fuente dice hola buenos días sonia me pueden mandar saludos para la familia morales castillo todos los días los vemos aquí en villa fontana saludos a la profe greta del telebachillerato y al profe arnoldo bendiciones y gracias ahí está el saludo a la familia morales castillo roberto flores ara duque dice buenos días que tengan un excelente viernes nos saludan desde colima bello estado de colima hasta allá va el saludo lucila jaime dice que para que le tapan la cara me supongo que a este hombre que abusó de un niño jennifer montoya isaías martínez juani lópez germán rodríguez gelmi góngora diana nolasco dice saludos a diego bocanegra villanueva jorge luis y luz maría rueda gonzález a todos ellos muchísimas gracias por sus saludos y por estar al pendiente de super channel 12 vamos a nuestra última pausa pero regresamos con más siempre hagas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea gasco mi tanque voy a llenar gasco donde se genera confianza una paternidad irresponsable es un problema tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija cuando practicas e inculcas valores como el respeto tu ejemplo es fundamental alto a la violencia contra las mujeres tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es pues aquí estamos invitándolos a ustedes y a toda la familia a que nos vean en Abrazando la Vida todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo con diferentes profesionales a las 9 de la mañana y saben que este programa está dirigido a ustedes a la familia a los valores a la unión y sobre todo aprenda a ver a seguir y abrazar la vida una de las cosas fantásticas es que si usted no nos puede ver entre semana el fin de semana tenemos el resumen semanal de Abrazando la Vida está hecho con mucho cariño para todos ustedes véanos te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras internet de alta velocidad garantizado aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas reservaciones al 878-7830646 carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador Quality in Piedras Negras Estamos de regreso 6 de la mañana con 49 minutos temperatura 16 grados sentidos en más información familiares de Brenda Naville quien fue desafortunadamente encontrada sin vida hace unos días pues bueno se presentaron ante la Procuraduría del Trabajo para solicitar asesoría sobre el procedimiento que deben de seguir para que pues se le otorguen los beneficios que tenía como trabajadora familiares de Brenda persona que estaba desaparecida y fue encontrada muerta hace unos días se presentaron ante la Procuraduría del Trabajo para solicitar asesoría sobre el procedimiento especial para que los hijos de la fallecida reciban su pensión a que tenía derecho como trabajadora Francisco Javier Favela dijo que se presentó la madre y un hermano de la persona fallecida a quienes se les asesoró para que una vez que se les entregue el acta de función acudan ante la Junta Local de Conciliación a publicar un edicto de 30 días y poder pasar a la empresa que tramiten la pensión para sus hijos bueno se ya se presentaron aquí esta oficina familiares de la persona que fue encontrada pero para tramitar un procedimiento especial con el fin de que le den los beneficios que tenía ella como trabajadora de la maquiladora para la cual prestaba sus servicios más sin embargo uno de los requisitos indispensables que se le solicita a la persona que lo está solicitando es que presente el acta de defunción y nos da a conocer la persona nos da a conocer el familiar que los familiares que acudieron que todavía no le entregan el acta de defunción aquí este procedimiento se efectúa o se hace cuando una persona elabora para determinada empresa tanto persona moral como persona física para reclamar los derechos que como trabajador tenía y se tiene que hacer ese procedimiento especial y es un procedimiento relativamente corto o rápido ya que el procedimiento es el siguiente se presenta la documentación ante la junta local de conciliación y arbitraje y esta a la vez la acepta y nos da el número de expediente y el paso normal es el siguiente uno se pone por 30 días un aviso donde la persona fallecida elaboraba para que en caso de que tuviera hubiera alguien que quiera exigir o cree tener derechos para reclamar los beneficios pues puede acudir a la junta de conciliación el segundo punto es de que se presentan dos o tres testigos para que manifiesten que las personas que están solicitando sean menores o mayores las personas que están solicitando son las personas que dependían económicamente de la persona fallecida y una vez que se cumple con estos dos requisitos pues ya la junta local de conciliación y arbitrajes pide un documento donde acredita que son las personas beneficiarias de la persona fallecida y con ese documento pueden acudir a la empresa donde elaboraban para reclamar los derechos que como trabajador tenía en vida la persona que elaboraba para ellos con imágenes con imágenes de Tomás Escarriño Super Channel 12 Micare alcanza los 25 grados y se mantiene una precipitación muy mínima solamente en un 20% de probabilidades de lluvia para esta noche la temperatura descenderá hasta los 14 grados y las condiciones de cielo se espera que continúen mayormente despejados al igual que para el día de mañana si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre pues las condiciones de cielo son idóneas la temperatura máxima alcanza los 28 grados y como le comento las condiciones de cielo se esperan soleado también que nos espera para los próximos 7 días se espera que la temperatura máxima para el día domingo alcance los 28 grados la mínima en los 15 y continúan las condiciones de cielo despejado para inicio de la próxima semana el día lunes y martes se espera que la temperatura se mantenga entre los 27 grados la mínima se mantiene entre los 16 y los 17 y continúa el sol en todo su esplendor tanto para piedras negras como para igual paz para el día miércoles y jueves se espera que la temperatura oscile entre los 21 y los 25 grados la mínima y continúan las condiciones de cielo parcialmente soleado para el día viernes inicio al fin de semana la próxima semana se espera que la temperatura máxima alcance los 20 grados la mínima será presente en los 11 y las condiciones de cielo continuarán despejado si usted tiene pensado viajar en una mexicana pues también le tengo toda la información de cómo se encuentra en este momento la temperatura para San Antonio del río Ciudadacuño ha sido entre los 3 y los 14 grados y las condiciones de cielo parcialmente nublado para la parte deubal de cielos mayormente nublados y la temperatura alcanza los 15 grados cristal sin los 16 y se pueden estar presentando algunas ligeras lluvias para la parte norte de Coahuila návalos incumente de la región carbonífera las temperaturas alcanzan los 17 grados y la nubosidad continúa en aumento cielos mayormente nublados para esta tarde las temperaturas máximas para la parte sur central de Texas y para la parte norte Coahuila oscilan entre los 26 y los 25 grados y continúan las condiciones de cielo mayormente nublado hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoria en el tiempo muy buenos días Micare presentó El pronóstico del tiempo Vamos rápidamente a analizar la imagen del puente internacional número 2 a esta hora de la mañana decirle que no hay fila para cruzar a la vecina ciudad de Eagle Pass últimos mensajes nos escribe Raquel Jorge Villarreal Israel Viesca Greta Loaine y Josué Delgado muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente a través de Facebook se quedan algunos mensajes por leer en unos momentos más nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz hará lo propio en Red 12 los hechos a detalle nosotros hemos llegado ya al final de Telezócalo Matutino no sin antes de verdad agradecerle el favor de su atención en este viernes Sonia Anel Pérez de Hoyos Sabrina Rodríguez Ángel Robles Estrada le decimos gracias y que tenga usted un excelente fin de semana Música 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 Gracias por ver el video.